¿Qué efectos tiene el café saludable? ¿Equilibria? Equilibria. ¡Equilibria! Ahí es para un blooper. Equilibria. Hola, hola. El día de hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a investigar juntos qué es lo que dice Internet sobre el Ganoderma. Porque quién no tiene un móvil o quién no tiene acceso a Internet y puede investigar por sí solo qué beneficios nos ofrece Ganoderma. Queremos que ustedes conozcan los superalimentos que nosotros hemos conocido. Porque qué mejor que ayudar a nuestros seres queridos a mejorar sus saludos, ¿verdad? Quien no quiere estar sano, quien no quiere estar joven, quien no quiere verse bien. Porque muchos dicen que eres lo que comes también, ¿no? ¿O no es así? Así que vamos adelante porque vamos a conocer las diferentes propiedades de nuestro hongo queridísimo Ganoderma. Y nosotros, la familia del XN, la familia de Vida Libre, te va a enseñar y te va a mostrar qué beneficios encontramos en Internet. Solo necesitamos esto y una conexión de Internet. Así que hablámoslo juntos. ¿Y quién quiera saber más? Hay mucho contenido en páginas oficiales porque se han hecho diferentes estudios científicos a cada uno de los elementos que tenemos aquí. Veremos que el Ganoderma no solamente nos ayudará a bajar de peso, que mayormente llama mucho la atención nuestra propiedad, pero no. No solamente sirve para eso, sino también sirve para nuestro corazón, para nuestro cerebro, para nuestro estómago, para nuestras riñones, para nuestro hígado. Ayuda a todo nuestro cuerpo porque nos va a equilibrar. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que teníamos bajito lo va a aumentar y lo que teníamos muy alto lo va a disminuir. Va a ser un equilibrio total en nuestro cuerpo. Así que conozcamos muchas más propiedades de las que yo personalmente desconocía y que ahora, junto con ustedes, voy a conocer. Así que nada, quédense a mirar el vídeo y espero que os guste. ¡Gracias! Nosotros disponemos de Ganoderma tanto en café como en té, como en el Monchi, el café tres en uno, tenemos café con cortices, que en otro vídeo veremos qué es el cortices. Se le llama el viala natural. A muchos os interesará porque no solamente sirve para ese aspecto que la mayoría imaginamos, sino que también ayuda a muchas otras zonas de nuestro cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a mirar en internet, que usted mismo lo puede hacer desde su casa, como lo estoy haciendo yo ahora, y ver qué propiedades tiene el Ganoderma. Google, ¿qué es el Ganoderma? Aquí tienes. Ganoderma lucidum, es un hongo. Este es el Ganoderma. Google, ¿qué propiedades tiene el Ganoderma? Según superalimentos. El rey, si es conocido por sus propiedades antioxidantes y por ayudar a combatir los síntomas de la vejez, tonifica el hígado y protege el cuerpo del estrés físico. Y hay diferentes formas de Ganoderma. Vale, yo he buscado en internet los dos tipos de Ganoderma que existen. Y tenemos el Rechef, Gano, que es directamente el encargado de ayudar a los riñones y el cerebro. Un tipo de hongo. Segundo tipo de hongo. Likop es Gano, Ganoderma blanco. Está considerado como protector de nuestro sistema respiratorio, pulmones y la piel. Tercer tipo de Ganoderma. Liver Shape, Gano, Ganoderma verde. Ayuda en condiciones hepáticas, especialmente en cirrosis y hepatitis. Tres tipos. El cuarto. Kinshen Gano, Ganoderma amarillo. Se le atribuye propiedades que ayudan al vaso, es un catalizador y un regulador. Quinto. Ruggi Gano, Ganoderma púrpura. Gran protector de las articulaciones, conyunturas, sistema óseo. Ayuda en casos de artritis, artrosis y osteoporosis. Cinco tipos. Sexto tipo. Herb, Che, Gan. Ganoderma rojo. Ayuda al corazón, al sistema cardiovascular, circulación, la presión arterial. Ayuda a eliminar el colesterol y triglicéridos. ¿Qué les parece? Que un solo hongo les pueda ayudar en toda esa gama de patologías. Tiene tres veces más hierro que la espinaca. Tiene seis veces el calcio que te puede dar un vaso de leche. Dos veces más de omega-3 que te puede brindar el salmón. Quince veces más magnesio que el que tiene el brócol. Más proteínas vegetales que las propias legumbres. Siete veces más vitamina C de una naranja y tres veces más antioxidantes que los arándanos. Te puedes imaginar toda esa bomba de nutrición en una sola cápsula o simplemente en café con canoderma. Es puesto a pensar con una tacita de café al día que puedes mejorar mucho más. Incluso si no te gusta el café también tienes el chocolate, tienes el té. Tenemos el único café que tiene menos cafeína que un descafeinado y que te va a ayudar tanto en el reflujo, te va a ayudar inclusive a conciliar el sueño. ¿Qué café te ofrece eso? Un café económico, natural y sobre todo que te va a ayudar a mejorar tu salud. Te lo muestro. Bueno, nosotros nosotros consumimos no solamente café, también tenemos el Coco Shift que es cacao 100% natural con ganoderma. Lo ven aquí, cacao y ganoderma. también el producto estrella por el que más afiliados tenemos aquí a DXM es este sobrecito. En este sobrecito van los seis tipos de hongo. Tu corazón, tu cerebro, tu mente te lo va a agradecer inclusive a tu estómago porque es súper rico. No es de un sabor amargo ni mucho menos. Es rico de fácil digestión y te va a ayudar en esos problemas de estómago, en esos problemas circulatorios, en esos problemas que tienes con la memoria, te va a ayudar mucho. Incluso te va a ayudar a conciliar el sueño. Sí señores, con este café que tiene menos cafeína de un descafeinado puedes conciliar tu sueño. Y si no te gusta ni el café ni el chocolate también está el té. Y hace poco DXM ha sacado al mercado este producto que es el leonchi que tanto se puede beber frío o caliente y no necesita azúcar. Ninguno de los tres necesita azúcar. Y con estos tres sobrecitos puedes mejorar tu salud inmensamente. El chocolate es altamente recomendado para niños y para personas adultas porque les ayuda con la memoria. Pueden aprender los niños fácilmente, mucho más rápido que un niño normal. Y además los ancianos, las personas mayores, pueden mejorar su memoria tan solo tomando un sobrecito al día. Incluso de este sobre pueden hacer de dos a tres tacitas. ¿Qué te parece? Y es económico. Si gustas puedes pasarte por la página web y revisar los precios. Y estaba leyendo en internet qué diferencia el café con ganoderma del café que tomamos normalmente en una cafetería. ¿Qué efectos tiene el café común? Escuchen. Eleva la presión arterial, aumenta el estrés, proporciona ácidos y tóxicos a tu cuerpo, genera nerviosismo. Yo recuerdo que el día que me casé, ya hace unos tres años casi, me estaba maquillando la cafetería y yo estaba nerviosa. En un día especial estaba un poco nerviosa así. Y la peluquera que me estaba maquillando, la que me estaba poniéndome y me decía ¿Quieres un café? Para que te tranquilices. Yo todavía no conocía de estos productos. Y yo dije sí, me gusta un café. Bueno, yo tampoco es que bebia tanto café pero digo, pues algo me tendrá que tranquilizar los nervios que tengo. Y me dieron un café solo. Sin desayunar. Y yo recuerdo que dije, va, igual si me tranquilices estaba sentada y de repente mi corazón empezó pero súper rápido. Yo recuerdo que la pasé muy mal porque tenía taquicardia. Un café me dio taquicardia, un café solo. Y luego dije, no más, no vuelvo a probar café en mi vida. Y cuando me dieron a probar este café yo sí que lo bebí pero con un poco de ese tema porque dije, no me voy a dejar dormir, voy a tener que quitar, no. Al contrario, ese día recuerdo que descansé bastante bien. Ahora, ¿qué efectos tiene este cafecito? Este es sobre que te rinde dos a tres tazas de café dependiendo del sabor tan fuerte que lo quieras. ¿Qué efectos tiene el café saludado? Equilibra el nivel de pH, oxigena el cuerpo, proporciona energía y resistencia, favorece la circulación sanguínea, mejora la calidad del sueño, desintoxica el cuerpo de forma natural, estimula el sistema inmunológico y solo lo logras con este café. Con este sobracito lo logras. Y muchas personas que han probado el café dicen, ay, pero es que luego me da muchas ganas de ir al baño y por eso no me gusta beberlo. Claro, ¿por qué vas al baño? Porque te estás desintoxicando. Tu cuerpo tiene toxinas y este café te ayuda a eliminarlas. ¿Por dónde crees que van a salir las toxinas? ¿Y por dónde eliminamos toxinas? Por el sudor, por la orina y por las heces. Por algún sitio tendrá que salir toda esa toxicidad que tenemos. Y este café te ayuda. Todos los cuerpos reaccionan de manera diferente. Este café es un café antiestres. Te ayuda a relajarte, te ayuda a sentirte mejor, te ayuda a equilibrar el pH, te ayuda a mejorar a tu ingestión, te ayuda a mejorar e incrementar tu calidad. ¿Qué más quieres? Una persona descansada trabaja mejor que una persona que está cansada, agobia, estresada. ¿Qué más necesitas? En este café encontramos el ganoderma. Y ya hemos aprendido que el ganoderma se da un poco muchas propiedades que ayudan a los diferentes sistemas. porque sí, el ganoderma es un alimento que va a ayudar a nutrirte de una manera equilibrada porque te equilibra. Si necesitas más magnesio pues te va a dar más magnesio. Si necesitas bajar de peso te va a ayudar a bajar de peso porque vas a eliminar las toxinas que tu cuerpo está reteniendo. ¿Qué más necesitas? Pruébalo. Aquí estamos. Si tú tienes alguna duda y quieres averiguar sobre más de estos productos escríbenos por WhatsApp, por Facebook, por YouTube, por cualquier medio. Inclusive dejamos nuestro correo aquí abajo. Anímate a probarlo.